¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de humo 100% clasificado, 100% fake de ese que tanto te gusta. Humito del rico y del sabroso. Prepara tu mascarilla porque aquí traemos cositas. Aunque la verdad es que hoy el humo no está tan intenso. ¿Por qué? Porque ya sabemos muchas cositas de lo que va a venir esta semana porque Konami ya lo avisó. Y vamos a comenzar con la campaña. Seguimos con la campaña del sexto aniversario en el cual pues otra semanita más vamos a tener un trato aventurado. Una apertura gratis para los del Arsenal. Por lo tanto ahí está el primer spoiler 100% real. Este que no es humito, no es fake. Vamos a tener los épicos del Arsenal. Ahorita vamos a ver cuáles serían y la próxima semana tendríamos los del Barcelona. Pero eso lo hablamos en otro video la próxima semana. Seguimos con el bono de inicio de sesión. Tenemos un bono de inicio normalito donde nos dan GP y 50 moneditas a la semana. Aparte de ese vamos a seguir otra vez con el que tenemos actualmente. El bono de sesión especial, otra semana más, segunda consecutiva en el cual tenemos GP. Creo que son como 110 mil de GP. Tenemos un tiro gratis por los playeros de WIC y también 100 moneditas. Así que atento porque esta semana vamos a tener dos tiros en los playeros de WIC y un trato aventurado para los épicos del Arsenal. Y después continuamos con los mismos objetivos de campaña. Si entramos en las cuestiones de eventos pues vamos a tener evento de la liga inglesa en esta semana. Uno para que te ganes el trato aventurado y también creo que te ganas puntos de experiencia si no estoy mal o GP. Ya no me acuerdo. Y el otro para que te ganes las fichas de habilidad 3 y 50 moneditas por jugar ese evento de la liga inglesa. Tenemos el evento de tour especial que te dije esa semana de la liga inglesa. La próxima semana de la liga española también. Y listo. Vamos a continuar aquí con los puntos de experiencia al triple. Al triple perdón. Es que iba a decir triple y después leí triplicado. Bueno los puntos de experiencia al triple pero yo te enseñé en un videito. Ve a verlo como subirlo 6 veces estos puntos de experiencia. Ok. El 600%. Eso es en cuanto a eventos. Eso es en cuanto a lo que se viene porque Konami ya nos notificó. Ahora sí. Vamos a empezar con el humito rico y sabroso. ¿Cuáles son las predicciones para los Player of the Week de esta semana? Pero antes de pasar al humito pues ya sabemos como te lo mencioné también en el video donde te notifiqué. Donde te avisé que existe un nuevo evento que está en fase beta en Japón. Que ojalá que se venga próximamente. Igual te voy a dejar el videito en la descripción o en una pestañita en la parte de arriba. Pues Konami avisó que llevamos de momento 200 millones de goles. El cual nos da como recompensa hasta ahorita 20 monedas. Y también 3 tickets de 5 estrellas jugadores normales. Todavía le queda. Esto es hasta el 8 de junio. Todavía tenemos tiempo para llegar a la meta de mil millones de goles. Y obtener las moneditas, los puntos de experiencia y los tickets de contrato para jugadores normalitos. Bueno chicos hay que meter gol. Hay que golear a la computadora, a la com. Lo pones en manual y lo goleas 50-0 si puedes. Y ahora si comenzamos con el humo rico y sabroso. Prepara tu mascarilla, abre las ventanas, abre la puerta de tu cuarto. Porque esto se va a poner intenso. Bueno vamos a comenzar primero con una predicción de eFootball Shipposting. Lo puse porque la otra vez MacArthur me llamó la atención. Dijo que porque no había puesto la publicación de Shipposting. No sé por qué, qué interés allá de MacArthur con Shipposting ahí. Y ya hay esos problemas ahí o sus cuestiones de amistades lo dejamos aparte. Bueno chicos tenemos esta predicción, esta portada donde está Casemiro. Ya sabemos que Casemiro pues metió un golecito, el gol de la victoria del United. Giroud creo que metió tres goles si no estoy mal. Probablemente me equivoque pero metió tres goles. Y San Bonguisa que metió gol y asistencia en la victoria del Napoli. Bueno ahí está una predicción de eFootball Shipposting. Si lo quieres ir a seguir a su Twitter. Y una predicción más elaborada seguimos como cada semana de Kirifura. Kirifura piso 0728 lo puedes ir a seguir a su Twitter. Y él nos trae pues una nueva predicción en el cual pues tenemos aquí jugadores como este medio centro. Yoris Shotar la verdad es que no lo conozco, no sé quién es. Ojo con este Marda, ¿qué es? Mamardaf Billy, algo así. Lo vimos en lo de, lo vimos en lo de este, en la encuesta, ¿no? De la liga italiana era o la liga española, la liga española, perdón. El portero. Lo vimos por ahí que si lo querían escoger, la gente quería que yo lo escogiera porque quería que me saliera el portero, ¿no? Tenemos a Tavernier también. Ojo, este Tavernier creo que ya ha salido antes, no me acuerdo pero se me hace conocido. Colt Will, tenemos aquí del Brighton, si no estoy mal, Brian en Beumo. Ese se repite la semana pasada, también fue parte de las predicciones. Tenemos a Firmino que parece ser que ya se despidió de Liverpool, ya no va a renovar contrato. Tenemos a Taremi del Porto. Anguiza que te dije que metió gol y asistencia. Giroud que metió triplete, si no estoy mal, probablemente me equivoco, a lo mejor metió dos. Pero bueno, creo yo que metió tres. Casemiro, golecito de la victoria. Y Mbappé, doblete con asistencia de Messi. Y no recuerdo si fue de Fabiancito Ruiz. La verdad es que no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí está chicos. Esta es una predicción de Kirifura, piso 0728. Que lo puedes ir a seguir y regalarle un rico y sabroso, delicioso corazoncito. Y aquí nos deja otras cartitas como Bowen. Este Bowen está buenardo, ¿eh? Ojo que es muy polivalente. Está buenardo. Creo que en el pase de partido, en el primer pase de partido venía un Bowen de esos. Yo lo eliminé porque no lo usaba. Pero bueno, aquí aparece, ¿no? Una es una opción. También tenemos a Zorlot, que me dijeron que era el nuevo Haaland. Que era muy similar a Haaland y lo estuvimos analizando. Y se ve bastante interesante. También tenemos a Jackson, Nicolás del Villarreal. Y finalmente a Ortega, que jugó. No jugó en este caso Ederson con el City porque ya el City era campeón y todo eso. Entonces le dio la oportunidad a Ortega como portero. Pues ahí te dejo estas cartitas de Kirifura. Nueva predicción de Zapopés. El cual, pues simplemente agradecemos. Gracias por cada semana traernos predicciones. Le dejamos su corazoncito, por supuesto. Vamos a comenzar con Lázaro. Tenemos por aquí el primero, Embeumo, que se repite. Giru, aquí lo tenemos nuevamente. Jerry Mina aparece por primera vez en estas predicciones. Tenemos a Wiri. Este es el WiriWiri. Era, creo que el que estaba en el pase de partido, si no estoy mal. El Maca03 tiene un review, creo que de él. Lo pueden ir a revisar por ahí a ver qué tal, ¿no? Tenemos a Taremi. Navas que la sigue rompiendo. La verdad es que Navas ha hecho una excelente temporada. Ahora que se fue por ahí, creo que está cedido, si no estoy mal. Pues bueno, ahí está Navas, que para, pues, yo creo que es un buen portero, ¿eh? De los porteros que son muy infravalorados, al menos a mi forma de ver, ¿no? Pero bueno, ya cada quien. Anguiza se repite. Tenemos a Carrasco, que creo que Carrasco metió un gol en la victoria también del Madrid. No recuerdo, del Atlético de Madrid, perdón. No recuerdo si ganó 3-1 o algo así, pero bueno, está Carrasco. Carrasco, Casemiro y tenemos a Mbappé con el doblete que hizo. Opciones. Tenemos a Ferguson. Ojito, ese Ferguson aparece también por primera vez. Tenemos a Leo Pereira, por si llega a poner a alguien de ahí de Brasil. Tenemos a Braín Díaz. Braín, no recuerdo, creo que metió gol y asistencia, ¿vale? Y Roberto Firmino aparece nuevamente. Bowen y Juliáncito Álvarez, que metió el golecito de la victoria con el City. Me gustaría que se venga un Julián Álvarez y seguro todos los argentinos también quieren uno. Ya para terminar con las predicciones de los Play of the Week y como siempre, cada semana y Fútbol GR Cartal, el cual lo puedes ir a seguir a su Twitter. Y también está en Instagram, que ahí es donde tiene más seguidores. Nos trae esta predicción. Pone aquí como una opción, tenemos a Porsche, ¿ok? Ahí está, por si llega a salir. Bueno, y si no llega a salir, pues ahí está la predicción, ¿no? Tenemos a Sacco, el cual aparece por primera vez. Taremi se repite. Bongonda, ojo con ese que es la primera vez que aparece. Anthony López como portero. Una crucecita, ojalá que no me salga. Tenemos a Bowen, como ya lo vimos en alternativas y en predicciones anteriores. Giroud con su triplete. Yo creo que Giroud tiene que venir sí o sí, porque si metes tres goles, hermano, si no apareces, no sé qué onami que está pensando, ¿no? Tenemos a Carrasco también. Anguiza se repite. Casemiro y Mbappé. Bueno, tenemos por ahí un patrón de repetición que viene siendo Giroud, Carrasco, Anguiza, Casemiro y Mbappé. Por lo tanto, es muy probable de que estos jugadores vengan en la nueva cajita de los Preyos de Week. Recuerda que vamos a tener un tiro gratis por inicio de sesión el día jueves y un tiro gratis también por jugar el evento del Worldwide. Si no estoy... No, no es cierto. El evento de la Liga Inglesa, ¿verdad? Sí, sí, me estaba equivocando. Bueno, chicos, esas son las predicciones de los Preyos de Week. Y ahora sí, vamos a pasarnos con las predicciones que, pues, yo creo que solamente queda en duda un solo jugador. Pero ahorita te los muestro. Los del Arsenal. Y nos vamos dentro del juego, pues, en la parte de aquí de información de donde puso los Game Shining Pass y puso lo de la temporada número 5. Pues, Konami nos avisó que en la lista de planea de jugadores tendría épicos como Seaman, que es el portero que va a venir. Ahorita lo vamos a revisar. Rummenigge, que está actualmente en esta semana. Y como Big Time vendría Wiltshire del Arsenal. Pero falta uno más. ¿Y cuál sería? Vamos a revisarlo. Y vámonos a la página de EF Hub en la base de datos donde tenemos jugadores. Miren, por ejemplo, la próxima semana se podría venir Ronaldinho. Pero no cantes victoria, ¿ok? Porque dice que es de la Liga Española. No sabemos si Ronaldinho va a venir. ¿Es una opción? Por supuesto que sí. Pero hay otro jugador que tampoco ha salido. El cual es Rivaldo. Rivaldo tampoco no ha salido en esta temporada, chicos. Así que también podría ser una opción a salir junto con Ronaldinho. O sea, o sale Ronaldinho o sale Rivaldo. Así que hay que esperar la próxima semana. El que sí sabemos que va a salir, pues aquí está, ¿no? Este viene siendo Wiltshire. Pues digamos que un jugador que podría estar interesante. Ya veremos. De momento no se ve celebración especial. No tiene. No veo ningún... No veo, perdón, el icono de la celebración especial en la esquinita. Pero bueno, ya veremos qué nos pone Konami. Este sería tentativamente, pues digamos que el jugador en las posiciones donde juega. Pero bueno, chicos, hay que esperar, ¿no? Las estadísticas, obvio, no son las reales. Simplemente están ahí en la base de datos y ya está, ¿no? Y ahora sí, vamos con los épicos que pueden acompañar a este Wiltshire este día jueves. Y aquí tenemos varios del Arsenal. Este Vieira no ha salido. Sería Wiltshire, Seaman y Vieira. Esa es una de las opciones. También este Bergkamp. No me acuerdo si ya salió este Bergkamp. Me recuerdo uno por ahí de Italia. O sea, de la Serie A. Pero no me acuerdo si ya salió este. Ok. Si me equivoco, me corrigen. Pires. Recordemos que Konami metió a un Pires en la tienda con eFootballPoint. Pues, ¿por qué no también traernos un nuevo épico en esta caja del Arsenal? Tenemos a Petit también, que no ha salido todavía. Ok. También es una opción para ser el tercer jugador de la caja. Gilberto Silva, el cual ya salió. Y de ahí de en fuera creo que ya no hay más. Leumberg también ya salió. Entonces, por lo tanto, no va a venir. Lo descartamos. Y de ahí de en fuera, les digo, creo que ya son todos. Ok. Ah, Rosicky. Sabía que me faltaba un tronco más. Bueno, chicos. Rosicky. Así que ahí está. Seaman. Oye, por cierto. ¿Y Seaman? Se me olvidó. Se me perdió Seaman. Déjenme lo busco, chicos. ¿Dónde está el pequeño bigotón de Seaman? No lo encuentro. Aquí está. Aquí está el manquito. Se me andaba escapando. Bueno, ese sería el portero, ¿no? Entonces ya tenemos. Wiltshire, Seaman. ¿Acompañado de quién? Puede ser Vieira, Petit, Rosicky. Puede ser Verkamp. Aunque no me acuerdo si ya salió Verkamp. Te repito. Me corriges. Y también faltaba otro más ahí que ya se me olvidó también. Disculpen, chicos. La edad. A mi edad. Pues ya digamos que se me van las cabras al monte. Y ya no funcionó, ¿no? Ah, y Pires. Y Pires. Pues esas serían las predicciones, chicos. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Los Play of the Week. ¿Qué te parecen? Recuerda, vamos a tener otra semanita más de buenas recompensas, creo yo. Algunos no están contentos, pero bueno, es lo que hay, ¿ok? En cuanto a eventos, no esperes mucho. Van a ser los mismos de siempre. Y en los épicos y los big time, para mí, semana de ahorro, ¿ok? Si llega a salir Vieira, que puede ser lo más interesante de la caja, yo ya tengo al big time. Por lo tanto, no iría. Y me espero la próxima semana que puede venir Ronaldinho, tal vez, o Rivaldo. Si viene Ronaldinho, pues nos dejamos el partner ahí en esa caja. Si viene Rivaldo, pues sería semana de ahorro nuevamente. Hasta aquí voy a dejar este video, chicos. Espero que te haya gustado. Nos vemos a la próxima. No olvides dejar tu like, suscríbete, activar las notificaciones. Y nos vemos el día miércoles durante el mantenimiento. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau. 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 Chau.